hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de ganó como ustedes ya saben se acercó una de las festividades más representativas en nuestro méxico y es por eso que he decidido a hablar acerca de ella en este vídeo pero no hablaremos de lo que ya todos sabemos como son las ofrendas y el primero y dos de noviembre sino que nos remontaremos un poco más al origen prehispánico de esta celebración las raíces de esta celebración pueden rastrearse en el culto a los muertos realizados por aztecas mayas y tortecas de la mesoamérica prehispánica para los antiguos mesoamericanos la muerte no tenía connotaciones morales de la religión católica en la que las ideas del infierno y el paraíso sirven para castigar o premiar para ellos no sólo había dos caminos después de la muerte sino que existían cuatro lugares diferentes a los que podría llegar esto dependiendo de cómo hubieses fallecido ellos creían que los rumbos destinados a los muertos y a sus almas estaban determinados por el tipo de muerte que habías tenido y no por su comportamiento en vida de esta forma las direcciones que podrían tomar los muertos eran diversas y cada uno de estos lugares tenía un dios como regidor que era el que te daba la bienvenida el primero de estos destinos es el tlalocán o paraíso de tlaloc dios de la lluvia a este sitio se dirigían a aquellos que murian en circunstancias relacionadas con el agua ya sea que murieran en lagos o de algún desastre natural como pudiera ser alguna tormenta el omeyocán o paraíso del sol presidido por Huitzilopochtli el dios de la guerra es el lugar donde sólo llegaban los muertos en combate también en este sitio tenía lugar los cautivos que se sacrificaban después de una batalla además de todas las mujeres que morían en el parto estos dos lugares han sido englobados dado que se parecen más a lo que nosotros conocemos por ende el Mictlán es el lugar destinado a quienes morían de muerte natural claro que para este tiempo la muerte natural abarcaba de más demasiadas cosas por su parte los niños muertos tenían un lugar especial llamado chichihuahuahu el lugar estaba repleto de niños que fallecían en el parto en la antigüedad esta celebración duraba todo un mes como hemos visto antes el calendario azteca era fundamental para la celebración de estos rituales además era importantísimo para la agricultura de esta manera la festividad que antecede al día actual de muertos se celebraba durante el noveno mes azteca por ello el festejo comenzaba a principios de agosto y se extendía por todo un mes presidido por mixtecasíhuatl la diosa de los muertos mixtecasíhuatl también es conocida como la señora de mixtlán el inframundo según la mitología azteca era la encargada de cuidar los huesos de los muertos y presidir lo que luego con la llegada del cristianismo sería el festejo del día de muertos mixtecasíhuatl posteriormente comenzó a asociarse a la ahora tradicional figura de la catrina bueno eso fue todo por hoy si te gustó el vídeo dale manita arriba y no olvides comentar que fue lo que más te gustó te saluda tu amigo legal love y hasta la próxima